Primero, nos fijamos en el denominador y lo vamos a factorizar. Entonces escribimos el numerador 5x menos 13 entre la factorización del denominador. Para eso lo escribimos en esta parte de acá. 6x al cuadrado más 13x menos 5. Es un trinomio en el cual el coeficiente de x al cuadrado es diferente de 1 y lo realizamos de la siguiente manera. El coeficiente de x al cuadrado es 6 y lo escribimos aquí. Este número multiplica a los extremos. Antes hay que mencionar que este trinomio debe de estar ordenado. Entonces vamos a multiplicar 6 por 6x al cuadrado es igual a 36x al cuadrado. El término del medio lo escribimos igual más 13x. 6 por menos 5 es menos 30. Ahora abrimos dos paréntesis que van a estar multiplicándose entre sí. Al inicio de cada uno de estos escribimos la raíz cuadrada de 36x al cuadrado. Primero, raíz cuadrada de 36 es 6. Raíz cuadrada de x al cuadrado es x. Por lo tanto su raíz cuadrada es 6x y la escribimos. Ahora multiplicamos los signos. El signo de este término como no se ve indica que es positivo. Más por más es más y lo escribimos aquí. Más por menos es menos y lo escribimos acá. Ahora buscamos dos números que multiplicados me den menos 30. Y esos mismos dos números sumados o restados me deben de dar más 13. Esos números son 15 y 2. Para que cumplan esas condiciones el 15 es el positivo y 2 es el negativo. Ahora, estos dos factores los vamos a dividir por el número que en un inicio multiplicó que es el 6. Y aquí lo tenemos. Ahora, alguno de estos dos paréntesis al dividirlo entre 6 nos sale entero. Ninguno de los dos cumple esto. Entonces escribimos el 6 como la multiplicación de 3 por 2. Y aquí lo tenemos. Se observan, el primer paréntesis al dividirlo entre 3 nos salen enteros. Y el segundo paréntesis al dividirlo entre 2 también nos salen enteros. Y realizamos las divisiones. Entonces, 6x entre 3 es igual a 2x. Más, 15 entre 3 es igual a 5. Ahora, 6x entre 2 es igual a 3x. Menos, 2 entre 2 es igual a 1. Y eso que tenemos aquí es la factorización del denominador. Y lo escribimos aquí. Y aquí lo tenemos. Ahora, vamos a descomponer esto en fracciones parciales. Vamos a escribir una fracción para cada uno de los factores del denominador. Tenemos 2. La primera fracción tiene como denominador 2x más 5. Y aquí lo tenemos. Ahora, este polinomio es de grado 1. Ya que la variable x, como no se le ve exponente, indica que es 1. Ahora, en fracciones parciales, en el numerador vamos a escribir un polinomio de un grado menor. Como este es de grado 1, arriba va a 1 de grado 0. Y los que son de grado 0 son las constantes. Y nosotros le llamamos a. Más. Ahora, la segunda fracción tiene como denominador el segundo factor. Y aquí lo tenemos. Que de igual manera, el denominador es un polinomio de grado 1. Ya que la x, como no se le ve exponente, indica que es 1. En el numerador va a un polinomio de un grado menor. Es decir, de grado 0. Y los únicos polinomios que son de grado 0 son las constantes. Y nosotros la llamamos b. Seguimos. Ahora, esta parte de aquí la escribimos otra vez acá abajo. Ahora, en la parte derecha tenemos la suma de dos fracciones. Y la realizamos de forma cruzada. Multiplicamos 3x menos 1 por a. Y expresamos esta operación. 3x menos 1 por a. Más. Ahora multiplicamos los otros dos términos de forma cruzada. 2x más 5 por b. Entre la multiplicación de los dos denominadores. Es decir, tenemos 2x más 5. Que multiplica a 3x menos 1. Si observan, tenemos una igualdad de dos fracciones. En las cuales, las dos fracciones tienen el mismo denominador. Entonces, los podemos borrar y nada más trabajar con los numeradores. Seguimos. Y en esta ecuación, lo que vamos a realizar es encontrar el valor de a y el valor de b. Primeramente, vamos a encontrar el valor de a. Para eso, el término donde está la variable b, vamos a eliminarlo. Que es este de aquí. Necesitamos que lo que está dentro del paréntesis sea 0. Ya que 0 por b es igual a 0. Y así eliminamos b. Entonces, escribimos lo que está dentro del paréntesis. Que es 2x más 5. Y lo igualamos a 0. De esta ecuación, encontramos el valor de x. Entonces, despejamos x. Del lado izquierdo de la igualdad, dejamos el término donde va la x. Que es 2x. El 5 está sumando. Pasa del lado izquierdo de la igualdad, restando. Ahora, del lado izquierdo de la igualdad, dejamos a la x. El 2 está multiplicando a la x. El 2 pasa dividiendo del lado derecho de la igualdad. Tenemos que x es igual a menos 5 medios. Y este valor de x lo vamos a sustituir en toda esta ecuación. Y tenemos lo siguiente. 5 por x. Es decir, 5 que multiplica a menos 5 medios. Que es el valor de x. Menos 13. Igual. Del lado derecho de la igualdad, tenemos 3 por x. Es decir, 3 por menos 5 medios. Menos 1. Que multiplica a la letra A. Más 2x. Es decir, 2 que multiplica a menos 5 medios. Más 5. Que multiplica a B. Seguimos. Y realizamos las operaciones. Multiplicamos 5 por menos 5 medios. Al entero le escribimos un 1 como denominador. Y multiplicamos de la siguiente manera. 5 por 5 es igual a 25. 1 por 2 es igual a 2. Aplicamos ley de signos. Como no se le ve signo a esta fracción, indica que es positivo. Más por menos es menos. Ahora. Menos 13. Igual. Ahora en la parte derecha. Tenemos 3 por menos 5 medios. De igual manera al entero le escribimos un 1 como denominador. Aplicamos ley de signos. El 3. Como no se le ve signo, indica que es positivo. Más por menos es menos. 3 por 5 es 15. Entre 1 por 2 es igual a 2. Menos 1. Que multiplica todo esto a la letra A. Más. Acá tenemos lo siguiente. Al 2 le escribimos un 1 como denominador. Aplicamos primero ley de signos. Más por menos es menos. 2 por 5 es igual a 10. Entre 1 por 2 es igual a 2. Más 5. Y todo esto multiplica a la letra B. Ahora. En esta parte de aquí. Tenemos menos 10 medios. Pero 10 entre 2 es igual a 5. Y tendríamos 5 negativo. Continuamos. Menos 5 más 5 es igual a 0. Y tenemos 0 por B es igual a 0. Por lo tanto se elimina este término. Y no es necesario escribirlo. Seguimos. Del lado izquierdo de la igualdad. Tenemos una fracción con un entero. Al entero le escribimos un 1 como denominador. Y así lo convertimos en fracción. Y realizamos esta resta de fracciones. Este signo negativo va con el numerador. Es decir con el 25. Menos 25 por 1 es igual a menos 25. Menos. 2 por 13 es igual a 26. Entre. La multiplicación de los denominadores. 2 por 1 es igual a 2. Igual. Del lado derecho realizamos lo mismo. Tenemos una fracción. Restándole un entero. Al entero le escribimos un 1 como denominador. Y así lo convertimos en fracción. Realizamos la multiplicación de forma cruzada. Este signo negativo va con el numerador. Es decir con el 15. Menos 15 por 1 es igual a menos 15. Menos. 2 por 1 es igual a 2. Entre. La multiplicación de los denominadores. 2 por 1 es igual a 2. Todo esto lo encerramos en un paréntesis. Que multiplica a la letra A. Continuamos. Tenemos. Menos 25 menos 26 es igual a menos 51. Entre 2. Ahora del lado derecho. Menos 15 menos 2 es igual a menos 17. Entre 2. Que multiplica a la letra A. Continuamos. Del lado izquierdo escribo la misma fracción. Menos 51 entre 2. Ahora. Del lado derecho. Vamos a despejar la letra A. El 2 está dividiendo. Pasa del otro lado de la igualdad. Realizando la operación opuesta que es la multiplicación. Y de acá tenemos menos 17 A. Pero del lado izquierdo de la igualdad. Al menos 51 lo multiplica. Y a la vez lo divide el mismo número que es el 2. Entonces se cancelan. Y nada más nos queda menos 51. Entonces tenemos lo siguiente. Del lado izquierdo de la igualdad. Tenemos al menos 51. Del lado derecho tenemos al menos 17 A. Despejamos la letra A. El menos 17 está multiplicando a la letra A. Entonces pasa del lado izquierdo de la igualdad. Realizando la operación opuesta que es la división. Entonces tenemos menos 51 entre menos 17. Del lado derecho nos queda nada más la variable A. Realizamos esta división. Aplicamos ley de signos. Menos por menos es más. 51 entre 17 es igual a 3. Por lo tanto el valor de A es igual a 3. Entonces en esta parte de acá. En las fracciones parciales. En lugar de A escribimos su valor que es 3. Continuamos. Ahora de nuestra ecuación vamos a encontrar el valor de B. Para eso vamos a eliminar el término donde está la variable A que es este. Entonces necesitamos que lo que está en el paréntesis sea 0. Ya que 0 por A es igual a 0. Y así se elimina esta variable. Escribimos lo que está dentro del paréntesis. Es decir 3X menos 1. Y lo igualamos a 0. De esta ecuación despejamos la variable X. Del lado izquierdo de la igualdad dejamos el término donde está la X. Que es 3X. El 1 está restando. Pasa del lado derecho sumando. Ahora el 3 multiplica la X. Pasa del lado derecho realizando la operación opuesta que es la división. Tenemos X es igual a 1 tercio. Tenemos que X igual a 1 tercio. Lo vamos a sustituir en toda esta ecuación para encontrar el valor de B. Seguimos. Y sustituimos en toda esta ecuación el valor de X igual a 1 tercio. Y tenemos 5X. Es decir 5 que multiplica a 1 tercio. Menos 13. Igual. Y tenemos 3 que multiplica a la X. Es decir 3 por 1 tercio. Menos 1. Que multiplica a la letra A. Pero vamos a analizar este término. Aquí tenemos que al 1 lo multiplica el 3. Y al mismo tiempo lo divide el mismo número. Entonces se cancelan y nos queda 1. Ahora 1 menos 1 es igual a 0. 0 por A es 0. Por lo tanto se elimina este término. Y en este término de acá tenemos lo siguiente. El 2 que multiplica a X. Es decir a 1 tercio. Más 5. Todo esto entre paréntesis que multiplica a B. Continuamos. Y tenemos 5 por 1 tercio. Al 5 le escribimos un 1 como denominador. Y así lo convertimos en fracción. Multiplicamos estas dos fracciones. 5 por 1 es igual a 5. Entre 1 por 3 es igual a 3. Menos 13. Igual. Del lado derecho tenemos 2 por 1 tercio. Al 2 le escribimos un 1 como denominador. Y multiplicamos. Numerador por numerador. 2 por 1 es igual a 2. Denominador por denominador. 1 por 3 es igual a 3. Más 5. Los encerramos dentro de un paréntesis. Que multiplica a la variable B. Ahora tenemos la resta de una fracción con un entero. Al entero le escribimos un 1 como denominador. Y así lo convertimos en fracción. Realizamos esta resta. Y multiplicamos de forma cruzada. 5 por 1 es igual a 5. Menos. 3 por 13 es igual a 39. Entre. Ahora multiplicamos los denominadores. 3 por 1 es igual a 3. Igual. Del lado derecho realizamos la suma de esta fracción con este entero. Al 5 le escribimos un 1 como denominador. Y así lo convertimos en fracción. De igual manera multiplicamos cruzado. 2 por 1 es igual a 2. Más. 3 por 5 es igual a 15. Entre. Multiplicamos ahora los denominadores. 3 por 1 es igual a 3. Esto lo encerramos en un paréntesis. Que multiplica a la variable B. Continuamos y realizamos las operaciones. 5 menos 39 es igual a menos 34. Entre. 3. Del lado derecho. 2 más 15 es igual a 17. Entre. 3. Que multiplica a la variable B. Seguimos. Esta fracción de la izquierda la escribimos igual. Menos 34. Entre 3. Ahora. Del lado derecho. El 3 está dividiendo. Ya que está en el denominador. Pasa del lado izquierdo de la igualdad. Realizando la operación opuesta. Que es la multiplicación. Y lo escribimos. Toda esta fracción es multiplicada por el número 3. Y del lado derecho de la igualdad. El 17. Que multiplica a la B. Ahora. Del lado izquierdo de la igualdad. Al menos 34 lo multiplica y lo divide el mismo número que es el 3. Se cancelan estos números y nos quedan los siguientes. Del lado izquierdo. Menos 34. Igual. Del lado derecho. 17B. Y despejamos la variable B. El 17 está multiplicando a esta variable. Pasa del lado izquierdo de la igualdad. Realizando la operación opuesta que es la división. Entonces tenemos. Menos 34. Entre. 17. Igual a B. Como es una fracción. Aplicamos ley de signos. El signo del 17 como no se ve. Indica que es positivo. Menos con más. Es igual a menos. Y realizamos la división. 34 entre 17. Es igual a 2. Igual a B. Por lo tanto. El valor de la variable B. Es igual a menos 2. Y lo sustituimos en esta parte de acá. Seguimos. Ahora. En estas fracciones parciales. En el segundo término. Tenemos signo negativo. Y además signo positivo. Aplicamos ley de signos. Más por menos. Es menos. Y lo escribimos aquí. Entonces para concluir. La descomposición en fracciones parciales. De esta fracción. Es estos dos que tenemos acá. Bien amigos. Gracias por visitarnos. Si te gustó este video. Suscríbete. Y regálanos un me gusta. 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 Gracias.